Estaba tranquilo en casa, y fumaba en mi pipa, pensando en mis cosicas. Into the night, veo un Barbas llegando, déjame en paz, no me interesa tu mierda, testigo de Jehová. Me preparé la cena, pijo a vas y pan, preparo cal y mocho, for the last time. Hostia puta, que amargo, échale azúcar, empieza a venir la peña, que rabe montado, saca el Grinder Gandalf y lía ahí. Voy a fumar, la pipa, el Gandalf, voy a fumar, todo el perejil, voy a fumar, vas a flipar, voy a fumar, pásamelo Gloin. Que si no te digo nada te lo empatillas tú solo. Partimos al alba, con tol resacón, déjame las gafas, las gafas de sol. Vamos a robarle el dinero a un dragón, le ha tocado el gordo, yo soy Bilbo Bolsón. Al camino hemos pillado, cocaína. Voy a esnifar, a Gandalf el blanco, ahora es gris, vos fumo hachís. Voy a fumar, vas a flipar, voy a fumar, pásamelo Gloin. Y al mechero también, que siempre me lo pincharé. Y si se acaba el gas del mechero aquí, pasale el porro a Smog y que lo encienda él. Y si a alguno le entra el mono, que se vuelva jovitón. No me siáis pesadillas, que la pipa olvide yo. Voy a fumar, la pipa, el Gandalf, voy a fumar. Todo el perejil, voy a fumar, vas a flipar, voy a fumar, pásamelo Gloin. Voy a fumar, hostias, coleguitas, estoy viendo un dragón. Voy a fumar, me pongo el anillo y me da un tres. Y voy a fumar, voy a fumar y fuego al bosque le pienso dar.